Bueno, pues nada. Soy Alejandro Ruperes y os voy a explicar qué es conferences y beacons, ¿vale? El futuro, ¿no? El futuro. A ver, una geocerca lo definimos más o menos como un perímetro virtual en una zona real. Es decir, podemos definir, pongamos de ejemplo la oficina, darle un radio y ese perímetro, cuando entramos en ese perímetro sabemos que hemos entrado. Cuando salimos sabemos que hemos salido y podemos preguntar, ¿estoy dentro o estoy fuera? Se genera, pues eso, como un radio desde un punto, ¿vale? Entonces, esto cuando, con un servicio basado en localización, como puede ser el GPS o, bueno, iOS usa un GPS que consume mucho menos que el GPS si estuviese todo el rato escuchando. Él simplemente nota los cambios significativos de posición y según eso, mira, oye, estoy dentro, fuera de la geocerca y consume mucho menos batería que tener que estar con el GPS activado, hablando con el servidor, mandando la posición, diciéndonos si está dentro o fuera el servidor, ¿sabes? Eso gasta datos, gasta batería y gasta un montón. Entonces, con esto es directamente el teléfono al que sabría si estás dentro o si estás fuera, cuando entras y hace la acción que queramos nosotros. Y, bueno, los eBeacons es más o menos un concepto parecido, pero más indoor, digamos. Lo definen, bueno, así es como lo definió Apple cuando lo sacó en la conferencia de iOS 7. Pues eso, una de bajo consumo, bajo coste, que los transmisiones pueden, bueno, ya lo veis ahí. Entonces, esto funciona, los eBeacons funcionan con Bluetooth de baja intensidad, que también lo llaman Bluetooth 4.0, o sea, cualquier dispositivo que tenga Bluetooth 4.0 es compatible con eBeacons o Bluetooth Smart, que no se usa mucho. Entonces, ¿el Bluetooth 4.0 qué lo tiene? Pues el iPhone desde el 4S, los iPads desde el 3, o desde el 2 incluso, los Android muchos lo tienen, con KitKat también funciona con los eBeacons, y tiene un montón de posibilidades con posicionamiento indoor, dentro de una zona posicional donde está el usuario, y para los checkings automáticos de social media, tenemos un montón de posibilidades. Voy a explicar alguna con un ejemplo. Con las dos tecnologías, ¿vale? Este es el Plenilun. Bueno, entonces, supongamos que ponemos en el centro del Plenilunio una geocerca, o geofens, de radio, pues el Plenilunio, parece que son 200, 150 metros o algo así. Entonces, cuando un usuario vaya con el coche y tal, no sé qué, y llega al Plenilunio, podemos ponerle un tiempo, más o menos, de reacción, y cuando detecte que está dentro del Plenilunio, realmente, pues ya nos ponemos a escuchar los eBeacons que están dentro del Plenilunio, ¿vale? Imaginamos que llenamos el Plenilunio de eBeacons. Pues nos ponemos a escuchar los eBeacons del Plenilunio, bueno, aquí lo explico, con un proximity UID, que es un identificador universal, digamos, de esos eBeacons. Es la zona más externa, es decir, todos los eBeacons del Plenilunio le ponemos el mismo identificador, ¿vale? Entonces, después, si entrásemos, podemos triangular a los usuarios dentro del centro comercial, sabiendo solo esto, y luego ponemos un identificador mayor, que se llama, por cada tienda, ¿vale? Entonces, cuando estamos escuchando, digamos, los eBeacons del Plenilunio, vamos pasando por las tiendas, entonces vamos detectando. Ahora estamos, yo qué sé, en Mango, ahora estamos en Zara. Entonces, vamos caminando y sabemos si nos aproximamos a Zara, nos aproximamos a Mango, podemos ir ya triangulando, digamos, la posición dentro del centro comercial. Entonces, saber dónde está el usuario. Y hacer advertising, sí. ¿Cuál es el alcance de que tiene UIDICOM? 50 metros, pero depende mucho de... Bueno, ahora explico la parte técnica. Depende de... Bueno, lo explico ya. La relación señal-ruido, que se llama, es, digamos, lo que... O sea, está UIDICOM aquí, entonces, la señal se pierde, digamos, con el radio que te alejas al cuadrado. O sea, se pierde bastante, pero vamos, que para que llegue a 50 metros, tiene bastante potencia. Entonces, lo malo es que, por ejemplo, si alguien se pone entre tú y el emisor, digamos, eso también influye en que la señal se pierda y se debilite. O si, por ejemplo, hay mucho flujo de ondas, tipo, ya sabes, Wi-Fi, otro Bluetooth, tal, pues cabe la posibilidad de que pierda señal, digamos, y se piense que está más lejos. Pero poniendo más, tenemos la posibilidad de saber desde varios ángulos, a esta distancia de este. Este me dice que se cree que esté más lejos, pero si tengo otro que me está diciendo que está a esta distancia, sabemos que está ahí, ¿sabes? Entonces, se puede triangular la posición bastante bien. Cuanto más pongamos, más precisión tenemos. Una pregunta, programa. Un iBICOM es obstácalo que es un hardware tonto. ¿Cómo autoriza las campañas en tiempo real? Si será, tengo una campaña hoy de Mango y mañana la quiero cambiar, ¿por qué me paga? Eso lo hacemos directamente por servidor. Eso simplemente nos sirve como trigger. En el momento de que estemos, hacemos una acción. La acción la programamos nosotros y puede ser en una aplicación o directamente que la aplicación pregunta al servidor. Cuando pase por un iBICOM, pregunta al servidor, oye, ¿qué hago? Estoy aquí. Y vosotros decís la campaña que sea, ¿sabes? Desde el servidor o lo que sea. Podemos cambiarlo sin tener que actualizar la aplicación. Podemos directamente actualizar el servidor y decir, cuando llegues a Mango, hay una nueva campaña que dice esto. O sea, que es el dispositivo el que detecta la variza. Exacto, el dispositivo detecta la variza. Estoy en la variza. Y nosotros hacemos la acción. Mandamos al servidor y le decimos, oye, pues estoy aquí, ¿qué se puede? ¿Tienes tener la aplicación en background? Eso es una cosa de iOS 7, en concreto. O sea, en Android no hay problema y en iOS 6 y inferiores no hay problema. En iOS 7 han hecho, bueno, un cambio y los procesos en background tienes que tener la aplicación abierta. Cuando la cierras, te lo da todo de golpe. Es decir, cuando la vuelves a abrir, sabemos dónde ha estado. Pero no en ese momento te hace el trigger. Esperemos que lo cambie. Eso es un problema. Es un grave problema. Pero esperemos que lo cambien y nos dejen volver a hacerlo. Porque lo hemos probado en iOS 6 y es genial, ¿sabes? Pero pasa lo mismo con los iVicons y con las geocercas. Cuando está cerrada, te las da al volver. Pero bueno, podemos solucionarlo seguro. Si no, podemos una queja apretada a ver si nos hacen caso. Y bueno, pues eso. Eso para identificar tiendas. Y luego podemos trackear la posición del usuario dentro de la tienda poniendo a cada sección de la tienda digamos, sección caballero o sección invierno o sección promociones poniendo un minor. O sea, sería el centro comercial tiene el mismo proximity este cada tienda tiene su minor y cada sección de la tienda tiene su minor. Entonces, aquí tenemos es el plano real del desigual del plenilumio que lo he conseguido. Entonces, digamos que tenemos aquí el escaparate y tal entonces ponemos unos cuantos ¿vale? Por ahí. No os deje guiar por el radio este porque como os he explicado no es que llegue hasta aquí es que desde aquí puedes saber que está este a tantos metros ¿sabes? Pero simplemente según entras a la tienda ya sabes dónde están todos estos a cuánta distancia y podemos saber que el tío está aquí o que el tío está aquí. Vamos a hacer una demo no sé si lo vais a ver pero por suerte le he puesto el coloritos. Tengo ahí en el lado del ordenador que es un iPad que se está emitiendo con un minor como si fuese la tienda ¿vale? Podemos poner también un minor pero no me ha hecho falta. Entonces, este es un receptor y está escuchando en el ID digamos del plenilumio que hay y eso me detecta que es el desigual. Pues aquí vemos que estamos cerca cuando me acerco pone bueno es que no lo veis desde ahí pero pone inmediato ¿sabes? que está al lado aquí pone cerca y si me alejo se va haciendo más oscuro o sea más clarito el color y va detectando que está más lejos. Esto lo podemos graduar digamos como queramos ¿ves? Ahora está más clarito aquí está más cerca entonces nos da una distancia o sea nos da la relación señal-ruido esta que os he hablado que bueno van decibelios y demás y una distancia en metros que ya os digo que es aproximada. Entonces pues eso podemos poniendo más ID icons y haciendo ID icons baratos digamos pues podríamos poner la tienda llena de icons y trackear al usuario o lo que sea. Tiene un montón de posibilidades esto. Y vale bueno esta es la explicación general que pues eso podemos detectar cuando el usuario se acerca para hacer publicidad o ofertas y podemos hacer las áreas de pago porque el NFC por ejemplo que es la tecnología que sacó Android ya tiene un año o dos lo que es un chip que tienes que acercarte digamos al latáfono este para pagar pegando el móvil y luego ya autorizas. Con esto directamente el NFC sería toda esta zona ¿sabes? Hacer una zona de pago y yo desde aquí si estoy dentro de la zona podríamos pintarlo en el suelo por ejemplo puedes decir venga pues pago esto tal 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 le vas con el móvil a la señorita o lo que sea ¿sabes? Te ve que has comprado esto esto y esto y ya está ahí te vas o sea es spread check in spread check out y bueno esta es la primera parte de la charla la segunda nos va a interesar que voy a explicar a mis compañeros de iOS cómo implementarlo en iOS y que sepáis unos de Android que también se puede implementar en Android así que bueno pues espero que os haya interesado si tenéis preguntas cuando estuve diciendo a los dedos la colección en mapas con iOS y con Android el problema de Android es que te medio falseaba la posición o sea tú estabas a 10 metros y él te decía que estabas a 150 te acercabas a esos 150 y de pronto el podio salir de para atrás y decían no estás a 150 para atrás y estuvo es una cosa que en iOS más o menos respondía bien pero en Android la versión era un poco tótica eso es lo mismo es que esos metros que te está diciendo son metros según la relación esta que te digo señal-ruido entonces la cosa es que si hay algo que se interpone aunque sea por GPS también pasa a veces que por ejemplo no te has metido en Google Maps de Android empieza con un círculo así en todo el mapa y eso significa que vas a estar dentro de ese círculo gigante cuando va afinando la posición y va detectando que tiene menos ruido el círculo se te va haciendo así hasta que más o menos tienes un circulito así que sabes que estás ahí y sabes que estás dentro pero el problema es que no puede asegurarte que estés aquí si tiene mucho ruido entonces te hace un círculo grande y te puedes estar en cualquiera de los puntos de este círculo cuando se va haciendo más pequeño aumenta la precisión y es porque tiene menos ruido ha pillado más satélites el GPS o ha pillado más iBeacons los iBeacons si te lo digo porque ya te digo además era el aire libre y estamos hablando que eran 150 metros lo que te da un error y es que es una locura los 150 metros te has pasado a las tiendas y te veces claro por eso el GPS el margen de error puede ser mucho más grande porque es para zonas abiertas esto esto no va a haber un margen de error de 150 metros de aquí a ahí o sea va a haber un margen de error de 10 metros 20 metros como mucho a lo mejor estás en Jack and Jones y te está detectando que estás en mango pero vas a estar en Jack and Jones porque están todos los demás iBeacons cerca de Jack and Jones y a lo mejor detectas uno de mango que está aquí al lado pero sabes que es de mango ¿sabes? tiene otro mayor entonces directamente si tengo 8 abicons con el mayor de Jack and Jones y uno con el de mango sé que estoy en Jack and Jones ¿sabes? los cacharrillos los montaríes si van con una pila y están emitiendo todo el rato se va a decorar la pila lo ves pero es por bluetooth de baja intensidad entonces emitir o recibir es despreciable o sea puede estar no sé años con una batería de petaca ¿sabes? emitiendo o sea es muy bueno de batería y tal lo han dicho yo tengo una pregunta ¿los mayor y los minor son diferentes dispositivos? ¿son iguales y se configuran distinto? no o sea tú digamos que para un dispositivo emisor bueno yo he convertido el iPad en un emisor que puedes configurar pero lo suyo sería un chip o un arduino o lo que sea se puede configurar se puede hacer con un montón de cosas sería configurarle un chip bluetooth y una pequeña garrafata o como quieras llamar con el proximity UDID que sería el de planning el mayor y el minor simplemente o sea con esos tres valores ya tenemos un imico ¿sabes? ¿un imico vendría para iPhone y Android? sí desde KitKat y desde iOS 7 otra cosa el bluetooth tiene que estar activado el bluetooth tiene que estar activado por suerte tenemos medios para avisar al usuario de que no lo tenga activado que si quiere esta funcionalidad que no activa eso sería la propia aplicación que te lo daría la aplicación te lo abriría el bluetooth automáticamente te lo podría abrir no puede abrir puede decir que lo abras pero vamos con iOS 7 no hay problema porque es tan sencillo como digamos aquí desactivamos el bluetooth y te dice oye que no tienes el bluetooth entonces es tan sencillo en iOS 7 como hacer esto en cualquier aplicación lo puedes hacer y ya lo tienes activado y ya estamos detectando ¿qué seguridad tiene tiene el sistema de los UDIDs? o sea ¿le podría clonar una bariza? los UDIDs bueno espera a ver si tengo aquí algún ejemplo se podría clonar y poner en el metro a emitir y cobrar a la gente pues pregunto o sea este es el formato o sea se me ha ocurrido así esto es el formato de uno de ID me voy al marzo me voy a caja tiquiti me voy al metro y voy a casa de acá ¿quieres pagar? si quiero que ya les he robado eso es la idea le diría ¿quieres pagar? y le diría en el metro claro o sea el falseo o sea esto no es la pasada de pago esto es solo la se puede hacer creer a un dispositivo que está en la zona de cajas de mango que estás en mango y estás en el metro sí se puede hacer esa es la pregunta es posible el formato a ver es bastante difícil o sea no lo pueden averiguar fácilmente pero vamos es un formato de 8 bueno esto es en esa decimal desde el 0 hasta la F y sería pues en plan 8 4 4 4 4 y 12 ¿sabes? entonces bastante no va a haber digamos otro igual que el nuestro ¿sabes? es muy difícil pero puedes coger una aplicación y leer los imágenes y falsear tampoco creo que tenga mucha utilidad porque realmente no sirve para nada puedes despistar una aplicación pero eso sería todo bueno puedes despistar para hacer un spamero bastante o sea la seguridad tiene que ir a la aplicación el ibi con no da ningún tipo de seguridad el ibi con es lo mismo que el gps el gps o sea te da igual quien te dé la información tú sabes que estás cerca de ese si yo que sé yo subo un satélite mañana de gps si me pongo a dar aquí sabes ubicaciones pues al final sería par de igual el ejercito parece que el gps alrededor de las bases claro por eso es el mismo concepto se puede hacer eso porque tienen porque pueden hacer los satélites de propiedad porque pueden hacer esperemos que nosotros tengamos el ibi con esa propiedad y podamos también desfistar si queremos yo entiendo que eso se hace más que nada porque si no pasaría como con las redes multilibres que el móvil se te conecta solo si lo tienes puesto con la visibilidad pero generalmente todas tienen password y cuando te conectas a un bluetooth pillas la señal bluetooth y dices que hay un bluetooth disponible pero te piden a password entonces ahí perderías esa agilidad eso es otra cosa el bluetooth tiene que estar en modo visible no, 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 no el tuyo el emisor sí pero el tuyo no, 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 no tú descubres tú eres el o sea el otro es pasivo y tú eres el activo pero el activo sin gastar mucha batería es lo bueno de esta tecnología Alex ¿tienes una comparativa de e-bicon y geofencing en cuanto a tema de consumo de baterías? comparativa gráfica no tengo pero te puedo decir que es muy 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 inferior lo que consume digamos tener el GPS activado y estar preguntando al servidor estoy aquí dime si estoy cerca de algo y que te devuelva el servidor y tal ese proceso ahora se hace internamente y el GPS no está tampoco preguntando o sea no tenemos eso con el e-bicon con la geocerca con la geocerca no tenemos que preguntarle al servidor donde estamos ni nada nos quitamos ese ese corte que es el gasto de datos y de batería y el GPS no es lo mismo que tenerlo en CETID pero eso porque lo hace el sistema operativo ahora lo hace el sistema operativo y en Android lo hace también la 4.4 ¿no? si la 4.4 si la 4.4 ¿consume mucho o no? si desde luego si he hecho pruebas de consumo de ambas enfrentadas y si que consume o sea pero a lo mejor un 1% de lo que consumía llamar al servidor y pedir la ubicación y decir si estoy dentro que eso es lo que hacía antes esto consume o sea como digamos tener el wifi siempre encendido en el iPhone aunque no estés conectado a una wifi para cuando llegues a la oficina que se te active ese consumo de tener el wifi encendido es el mismo consumo que tener el bluetooth encendido en modo baja frecuencia o sea es despreciable que si quieres apagas el wifi te dura media hora más pero 10 minutos más pero es lo mismo es el mismo consumo han mejorado muchísimo el protocolo bueno pues nada que os dejo que os vayáis que ya se ha necesitado mucho tiempo a durar más de lo que creíais espero que os haya gustado buen trabajo Alejandro a seguir seguir investigando tecnologías extrañas yo creo que voy a esa aplicación ahora ahora tal sí bueno os quedáis los hayos rangers y hostia yo la tiro mágica vale no ¿lo haces hayo? sí, sí lo voy a ir un episodio bueno voy a sentaros empezamos la segunda parte de la charla que es como implementamos esto en iOS pues vamos a ver lo que necesitamos es incluir el core location para para geocercas hablando el core location bueno para ambos para ambos necesitamos implementar el core location o sea incluir el core location implementar en algún lado donde queráis el delegado de un location manager que es el mismo que el del GPS dentro de la vida y crear una instancia es el location manager y sentiarle el delegado que hemos creado ¿vale? eso es lo básico o sea lo mismo que cuando necesitamos GPS ¿qué hacemos? esto pues para los e-beacons y los geofencing lo mismo a ver una core location region es pues eso la creamos así y la constructada por la constructada por defecto es iniciar con una región circular con el centro una coordenada desde el core location que se hace así ¿vale? y le ponemos las coordenadas en flats un radio en metros y un identificador que es lo que queramos ¿vale? esto lo podremos leer luego pero no es ni necesario o sea esto podemos poner 1, 2, 3, 4 y no pasa nada ¿sabes? lo importante es decirle de la geocerca esto es geocerca ¿vale? decirle dónde está el centro y cuánto radio tiene ¿vale? entonces esto sería las coordenadas estas son las coordenadas de Playilunio y esto el radio digamos que Playilunio está aquí pues el radio no el diámetro el radio de Playilunio va a salir de la geocerca y luego le decimos a nuestro location manager que se ponga a escuchar esa región y ya está y luego en el delegado tenemos los métodos que serían el location manager entra en la región el location manager sale de la región ahí tenemos los dos cibles entonces creamos un un location manager le creamos una región le decimos al location manager que es esa región y cuando entre va a pasar por aquí y cuando salga va a pasar por aquí no tenemos nada más en procesos en background es decir cuando está la aplicación en background cerrada ya sabemos que en iOS 6 no va pero en procesos en background y iOS 6 cerrada pasa por aquí y ejecuta o sea hace el application deep finish ejecuta todo el código sin vistas o sea las cosas de vistas no las hace pero pasaría por este código o sea si está en background va a pasar por este código va a hacer como si arrancase la aplicación ejecutase todo el código y detectase que ha entrado eso es lo que hace aunque esté en background o cerrada cuando la abres hace eso en iOS 6 lo hace aunque esté cerrada en iOS 7 la única sabiduría es que cuando está cerrada cuando la abres ejecuta esto como si no hubiese llegado ¿sabes? ¿y cómo saber que ha sido porque estaba en background y no? pues con el es application status active o inactive o ¿eh? dice como active que pasa por ahí y ahí tendrías que configurar de alguna forma para hacerle este método saber que no hay una propiedad en el application en el application tenemos un que te dice el estado de la aplicación si está en background entonces no se puede directamente sin necesidad no hay application en el singleton hay una propiedad que tiene que es status no sé cuál y la podemos usar aquí para que haga opción si está en background o no entonces se dice muchos estados de la aplicación pero entre ellos para los idicons ¿os acordáis que antes era core location region? esto es core location bacon region bacon 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 me sale sol bacon region aquí tenemos el alog que le decimos el proximity que como he explicado antes bueno es el ns uid que es el que teníamos cuando nos quitaron el uid pulsábamos este nos fastidia bastante pues es lo mismo generarlo yo lo he generado con un stream o se puede generar con bytes lo sabéis y hay varias formas de generarlo yo lo he generado con un stream fijo que sería pues eso no puedes poner una g porque no lo va a validar si ponéis aquí un valor que no valida por ejemplo una g como he dicho cuando generéis esto esto va a ser nil ¿vale? lo que devuelve esto va a ser nil ¿pero ese número lo inventamos nosotros? este número es sí caracteres decimales en este formato pero lo inventáis vosotros o lo podemos generar o sea si quitas si cortas aquí te genera un ¿y ese id tiene que coincidir con el emisor respecto o eso es con el que o sea este es el que quieres escuchar por eso lo he puesto yo a pelo en el emisor podríamos generar uno aleatorio y que sea el plenilunio ¿sabes? pero lo suyo es que este que sepa que este es el plenilunio ¿sabes? entonces o sea eso tiene que coincidir si 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 somos el ejemplo de centro comercial cuando llegas al plenilunio preguntas al servidor oye estoy en esta geocerca tengo algún proximitivo de idea y dices sí pues haces este trozo de código que da en la región con el uve que te da al servidor bueno identificado ya sabemos que da igual y ya tenemos la región del beacon y para hacerle escuchar pues lo mismo esta region beacons in region esta y ya estamos escuchando el método para recibirlas es un poco distinto sería location manager business beacons in region esta es la región que tú te has creado el manager y este es lo que cambia esto nos da un array de cl beacon vale que son digamos lo que identifica cada cada y beacon y eso viene definido aquí en la class reference tiene el proximity que es plenilunio zara sección niños vale luego la proximidad que es la en texto digamos bueno nos lo da con un enumerado pero es el equivalente a que es estoy al lado pegado que es estoy aquí que es estoy en la cocina y y que es le he perdido de vista esto controlarlo porque cuando es acnón no nos vale o sea quitarlo de la lista o ni lo tengáis en cuenta porque esto es que lo he recibido y se me ha ido o lo he perdido de vista y lo dejo tres segundos sabes entonces esto controlar que esto es no nos vale y también lo recomiendo porque lo he probado ahora me he bajado abajo dejando este activado y en la calle sabes he detectado este ibeacon y me ha dicho o sea se le iba la olla y decía no y me viene de repente y saltaba aquí sabes si eso me lo tenía que se estaba haciendo pruebas pasaba eso hasta antes se os recomendaría que no no deis a uno por bueno hasta que no hayan pasado tres segundos o algo así por si hay un de repente detecto la onda y se le va la olla y detecta que está cerca no vamos a esperar y donde estamos bien luego en la cura sí es la proximidad medida en metros aproximada no son los metros que tengo adiviso es decir este me va a decir tantos metros pueden ser esos metros de casualidad pero si se pone Jessica delante de mí va a parecer que está donde yo le he y no va a ser lo mismo es la precisión es la precisión pasada a metros con la relación señal-ruido pero pero si la pero es desde la relación señal-ruido con todo lo que ello significa esto es con lo que se saca esto el RSSI son los decibelios de señal que hemos recibido desde el IP entonces si nos da menos 59 pues eso se pasa a metros y nos lo dan aquí en la cura sí pero como sabemos es una señal como la wifi y como os he dicho pierde intensidad con R cuadrado si metemos una onda en medio va a perder más intensidad si metemos una persona o un muro en medio va a perder intensidad y nos va a decir que estamos más lejos cuando es mentira o sea lo suyo sería si tenemos digamos estamos aquí tenemos un imicón aquí otro aquí y otro aquí este nos puede decir que estamos porque tenga muchísimo ruido aquí tengo un muro este nos puede decir que estamos aquí por ejemplo ¿sabes? que nos diga este en Akurashi son 50 metros es cierto porque tenemos un muro porque esto está lleno de gente o yo que sé pero sin embargo este si estamos muy cerca nos va a decir que es 10 vamos a poner otro aquí este nos va a decir que es 3 y este nos va a decir que es 8 entonces ya sabemos que está ahí aunque esto nos diga 50 pasamos de él porque tenemos uno al lado que nos dice 3 ya sabemos que estamos muy cerca de ese y podemos hacerle la oferta pero que no tengáis en cuenta que esto tampoco es 3 que a lo mejor son 2 y medio o a lo mejor son 4 claro depende de yo tengo más lo de mayor o mínimo no me entero ¿qué es eso de mayor o mínimo? vale eso es para es una forma más de identificar y que no sé es la sería bueno espera voy a irme a ver hay más bueno vamos a ver aquí tenemos lo mayor o mínimo vale digamos que el trinilunio que es el círculo grande que he pintado antes es el que nos da el prosimite el UDID exacto y te dice este es el UDID y esto es lo que tienes que escuchar para identificar para escuchar a todos los ID que hay dentro todos los ID todos los ID tienen este puesto hardcodeado digamos tienen este ID entonces tú vas a escuchar a esos si tienen otro no lo vas a escuchar a no ser que les pongas a escuchar a ese o sea este es el que te da toda la maquinaria vale y luego dentro cada uno tiene dos números para identificarle dentro de dentro de aquí dentro del prelumio para identificar hay uno que es el mayor que es conceptualmente es como un poco más dentro una sección más acotada dentro de esto que es pero que es grande y que puede contener a otros o puede no contener tú simplemente puedes poner que todos están a mayor 8 y sabes que este sería cañón y punto entonces esto sería el mayor vale entonces todos los ID que están dentro dentro de este radio le hemos puesto mayor 5 o 8 o lo que sea para saber que está aquí dentro sabes en la tienda al lado todos tienen mayor 7 sabes entonces sabemos que estamos en la tienda pero si queremos acotar aún más a nivel de cada ID lo suyo sería pues eso poner todo el prelumio con esto todas las tiendas con esto y cada sección le ponemos el minor que sería en el 3 o sea tú sabes que este pertenece al prelumio porque estás escuchando a este a la tienda es igual porque estás escuchando a este y en el minor lo que haces es estoy en este en este IBICON concreto y cada IBICON de los verdes tiene un minor diferente claro o sea este tiene mayor 8 haya más que cuál es el IBICON eso es este tiene todos si hubieses uno te diría es del prelumio ya pero prelumio de dónde pero baño claro este todos tienen mayor 8 pero este a lo mejor es el 5 este es el 4 de minor entonces puedes saber en qué parte dentro del play dentro de la tienda en qué parte de la tienda estás o sea que se va acotando más todavía incluso en secciones de tienda exacto estos emisores que he creado simplemente lo que hacen es un proximity y un mayor solo porque no tenía sentido hacerlo más pequeño pero podríamos hacer un emisor configurable con los dos valores y poner el que queramos pues se acabó está cerca del para gracias Gracias.